Hola camaradas espero estén bastante bien el día de hoy les traigo sus dosis informativos sobre la situación entre Ucrania y Rusia el día 20 de abril 2023. Comencemos nuestro reporte dando seguimiento a lo que ha sucedido en las últimas 24 horas a lo largo de toda la línea del frente. Como lo dice habitual en este canal para la gente que es nueva, comparemos nuestras distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la prorrusa de Military Maps o la contraparte pro occidental de la VOI Map y pro ucraniana de Deep State. Así para que ustedes puedan ver ambos lados y tomar tus propias conclusiones con base en la información que estamos compartiendo. Así que sin más preámbulos primeramente comencemos en el frente de Zaporizhia porque el día de hoy se reportó que unidades rusas avanzaron lentamente en dirección a Gulapole. Y que en consecuencia lograron tomar distintas posiciones ucranianas al sur de dicha región. Aún así esta información todavía no ha sido confirmada dado que está citando fuentes ucranianas de distintos canales de Telegram locales. Aún así parece que intentaron ejercer una presión en esta dirección para mejorar su posicionamiento táctico. Al mismo tiempo en la región de Mafopol unidades rusas avanzaron hacia las dachas donde hay un control parcial y constantemente se está disputando. Ahora estas maniobras de asalto que estamos viendo son más para mejorar sus posiciones como lo acabo de mencionar. Al igual probar las líneas defensivas ucranianas que están en este sector al mismo tiempo presionándolos evitando que puedan reagruparse y seguir con su esfuerzo en los combates posicionales. Todo lo dicho también se puede confirmar si revisamos lo que las fuentes y medios de la contraparte pro ucranianas han dicho ante esta situación. Si vamos al mapa de Deep State vemos que en los últimos dos días hubo un cambio en la línea del frente y que la zona de control por parte de las unidades rusas se ha estado expandiendo. Esto es de antier, ayer y hoy. Antier, ayer y hoy. Como pueden apreciar hay avances locales en este sector y veremos en qué se desarrolla entre los próximos días pero parece ser que se ha reactivado cierto punto. Fuera de eso toda la línea de contacto está siendo atacada con artillería y es algo que las fuentes y medios pro ucranianos están reportando junto con el Ministerio de Defensa como también la contraparte rusa si lo pueden apreciar en el mapa pro ruso. Así que veremos en qué queda todo esto aún así hay un consenso general de la información que estamos recibiendo en este sector. Ahora pasémonos a la situación en el frente de Bogledar. El día de hoy el Ministerio de Defensa ruso reportó que unidades de comando ucranianos han estado atacando la ciudad de Pavlovka de distintos sectores para intentar más que nada frustrar la logística y el suministro de toda la bastión de tropas rusas que están operando en esta dirección. Aún así hasta el momento no hay videoconfirmación y tampoco hay reportes por parte de la contraparte ucraniana para corroborar esta información. Así que solamente nos podemos ir con base a lo que las fuentes pro rusas están diciendo. Ustedes podrán decir si creer o no. Al mismo tiempo mismas fuentes rusas han reportado que están avanzando en dirección a Bogledar y en las dachas y que están asaltando constantemente. Hasta el momento la línea del frente realmente no ha cambiado ninguno de los mapas que tenemos disponibles. Incluyendo el pro ruso lo que me da a entender que se siguen desarrollando las cosas y hay que esperar a que haya más clarificación y que veamos algún tipo de cambio. Pero que los combates ahorita se están ejerciendo. Ahora repasando lo que la contraparte del lado ucraniano ha dicho ante toda esta situación. Es que primeramente el ministerio de defensa compartió información de que han repelido un asalto por parte de unidades rusas en dirección a Bogledar de manera frontal. No especifica dónde pero si dicen que el ataque fue contenido y que hasta el momento no han logrado romper la línea defensiva. Como les repito la línea del frente ninguno de los mapas ha cambiado incluyendo el pro ruso. Lo que me da a entender que sigue siendo una cosa que se está desarrollando a como estamos hablando y es un consenso general de ambos lados que están diciendo lo mismo. Lo que nuevamente confirma que la información es verídica. Ahora vamos a pasarnos al frente de Marinka en donde el día de hoy medios ucranianos han reportado que en Poveda se está reactivando este sector. Y que unidades rusas están comenzando a asaltar intentando tomarlo pero que según distintas fuentes de telegram de soldados que están en el lugar de los hechos realmente ha sido una tarea difícil tomarlo dado que está bien minado y fortificado. Y que este es uno de los flancos que Ucrania ha enviado reservas para intentar defender la ciudad en sí de Marinka como también lo es las ciudades aledañas. Ahora lo que el ministerio de defensa ucraniano ha dicho es que en la ciudad en sí en el centro es donde se están produciendo la mayor cantidad de combates. Pero al mismo tiempo siguen reportando que en las afueras específicamente en la retaguardia donde el ejército ucraniano está enviando reservas y suministro para seguir con su esfuerzo. El ejército ruso con la artillería está atacando intensamente estas posiciones para cortar por completo toda la línea defensiva que están intentando contener los asaltos constantes. Y digo si esto se sigue intensificando definitivamente va a debilitar la línea defensiva ucraniana que tiene en este sector. Pero por ahora los combates se están desarrollando. Así que ya le haremos seguimiento entre los próximos días en cuanto tengamos más información. Ahora si nos pasamos a Zaperkomiansky el ministerio de defensa ucraniano ha reportado que hay asaltos en esta dirección. Y que han estado atacando intensamente con la artillería sobre la carretera M04 incluyendo la región de Netalove con el objetivo de presionar e intentar cortar las regiones donde se encuentra Kaznopolivka, Nebelske con la de Avdivka. Y esto causaría algunos problemas también con el suministro. Entonces el ejército ruso definitivamente está constantemente atacando en esta dirección y veremos si logran tener avances dentro de las próximas horas. Pero eso es algo que el ministerio de defensa ucraniano ha reportado. Ahora si nos pasamos hacia Avdivka. El día de hoy medios y fuentes prorrusas reportaron de intentos de contraataque por parte de las fuerzas armadas de Ucrania hacia Kaznopolivka. Pero que todos estos intentos fueron repelidos según estas mismas fuentes. Al mismo tiempo la contraparte del ministerio de defensa ucraniano ha reportado un ataque en dirección a la zona industrial pero que también al mismo tiempo fue repelido. Ambos lados están buscando una oportunidad para expandir su zona de control y hasta el momento se sigue desarrollando los enfrentamientos. Aún así por otro lado la artillería rusa ha estado atacando todas las posiciones ucranianas que están a lo largo de estos campos abiertos y regiones aledañas. Que están intentando más que nada mantener el suministro hacia la ciudad de Avdivka. Las cosas aquí siguen bastante tensas aún así en las últimas horas si comparamos todos los mapas disponibles realmente no hemos visto cambios en la línea de contacto. Al mismo tiempo si nos pasamos al clima en esta región parece ser que vamos a seguir viendo lluvias lo que potencialmente inhabilitará a los vehículos blindados poder operar en estos campos abiertos y asaltar. Entonces potencialmente veremos que todo se reduzca a unidades de infantería como lo hemos estado viendo y con apoyo principalmente a la aviación y artillería. Así que vamos a darle un poco más de tiempo. Ahora vamos a pasarnos a lo que está sucediendo en el frente de Bakhmut. Primeramente revisando lo que ha dicho el Ministerio de Defensa ucraniano como lo pueden ver hay intensos ataques de artillería desde Kurdinivka hasta básicamente Minkivka. Y podemos apreciar esto en el lado ucraniano y en el recurso de sus mapas hay iconos de bombardeos en todas las direcciones. Al mismo tiempo si nos pasamos a la contraparte rusa vemos que el enfoque principal sigue siendo la ciudad urbana en sí. Primeramente comenzando desde el sur desde Ivanovka hasta digamos que donde se encuentra la entrada a la ciudad y el monumento a Mink-17. Realmente no hemos visto ningún tipo de cambio en la línea del frente. Esto es algo que confirman todos los mapas que tenemos disponibles y tampoco hemos visto reportes de ningún tipo de asalto en esta dirección. El ejército ucraniano ha logrado trincherarse y defenderlo hasta el momento. También se sabe que muchas de las tropas que han recibido órdenes de retirada que están en la ciudad de Bakhmut están siendo enviados a Ivanovka. Lo que nos da a entender que esta posición realmente está bien defendida y hay una gran bastión de tropas. Ahora algo que se me olvidó mencionar ya que estamos hablando del sur es que el Ministerio de Defensa ucraniano ha reportado que se han intensificado los ataques en dirección a Predichne y Stupochki. Es muy probable que las autoridades rusas estén intentando hacer lo posible para frustrar la logística ucraniana que está siendo enviada desde Konstantinivka hasta Chasiviar. Es decir, todo el suministro, equipamiento y vehículos están siendo atacadas constantemente sobre la carretera H-32 y las regiones aleaños de Predichne y Stupochki que acabamos de mencionar. Incluyendo Viloora y Oleksandrovka está siendo atacada constantemente con el fuego de artillería. Al mismo tiempo esto también podría ser un indicio de que unidades rusas están pensando en avanzar en estos sectores y expandir su zona de control hacia dichas regiones como lo hemos platicado anteriormente. Y lo menciono porque ya van como tres a cuatro días en el que vemos reportes que esta parte del frente está siendo presionada constantemente. Así que hay que estar monitoreando lo que sucede aquí porque esto va a ser un importante punto de despliegue para las unidades rusas en dado caso que la ciudad caiga. Porque aquí es la única posición y lugar donde el ejército ruso ha logrado cruzar el río de manera general. Hablo de este canal, lo cual es una de las defensas ucranianas que tienen en dado caso como plan de contingencia que caiga la ciudad en Sidi Pakhmut. Así que veremos en qué se desarrolla eso entre los próximos días. Y si más que nada el ejército ruso logra consolidar su posición porque sabemos bien que el ejército ucraniano ha estado constantemente intentando contraatacar y mejorar su posicionamiento táctico. Así que nuevamente le daremos seguimiento. Ahora regresando un poco más a la ciudad en Sidi Pakhmut donde la agonía se sigue desarrollando y los combates intensificando. Hay video confirmación de hecho de que la ciudad está básicamente cubierta de humo a causa de los intensos enfrentamientos que se han estado produciendo en las últimas horas. Ahora en cuanto la línea del frente ha estado siendo constantemente atacado, unidades Wagner están ejerciendo sus maniobras de asalto y tomando casa por casa, calle por calle. Y el ejército ucraniano consecuentemente sí está perdiendo progresivamente la ciudad en sí. Esto es algo que no solamente confirman los medios y fuentes perrusas, también contraparte ucraniana. Es decir, hay un consenso general. Ambos lados dicen la misma información. Ahora, si nos pasamos a la parte central donde se encuentra la línea ferroviaria, el día de hoy fuentes de Deep State pro ucranianas han finalmente actualizado su mapa diciendo que han tomado completamente todo lo que está al este de la línea ferroviaria. Esto es del día de hoy, esto es de ayer. Hoy y ayer, como pueden ver, han expandido su zona de control y se están ejerciendo operaciones de limpieza. Al mismo tiempo, unidades Wagner siguen presionando de manera frontal de distintos sectores. Ahora, el Ministerio de Defensa ucraniano ha dicho que en las barracas específicamente han repelido un ataque en el centro. Bueno, casi en el centro. Dándonos a entender que ahorita este sector está siendo disputado constantemente, como también desde la vía de esta carretera. Están intentando expandir su zona de control, intentando más que nada abrumar la defensa ucraniana que está manteniendo la línea defensiva. Hasta el momento no está 100% claro dónde se encuentra exactamente la línea del frente en este sector, dado a que la situación es bastante dinámica. Es decir, que los ucranianos también intentan contraatacar localmente para mejorar su posición y darles más tiempo. Aún así, todo será un poco más claro en los próximos días, porque nuevamente las cosas cambian progresivamente y cada hora es algo diferente. Ahora, si nos pasamos al norte, medios prorrusos han confirmado la caída y toma de los edificios administrativos y servicios sociales, lo cual es esta posición que estoy marcando en estos momentos y que por consecuencia están comenzando a expandirse su zona de control. El problema que muchos soldados han estado compartiendo en distintos canales de Telegram que están en el lugar de los hechos, es que el ejército ucraniano ha dotado todas estas posiciones con sistema de barreras de ingeniería, lo cual ha complicado de manera sustancial el asalto, pero que en estos momentos está comenzando a ejercer la presión en todas las direcciones posibles. Como lo mencioné el día de hoy, el objetivo principal no es solamente cortar de manera físicamente la carretera hacia Cromove para inhabilitar el suministro ucraniano en este sector, sino también presionar a las unidades ucranianas que están defendiendo en los barracas y presionar constantemente de manera simultánea la última posición y fuerte que tienen en Bakhmut. Y veremos si tienen la capacidad para contraatacar y mejorar sus posiciones o si simplemente se verán obligados a retirarse. Hay muchos videos que se están filtrando de soldados ucranianos operando en el Minio Gledar, es decir, en esta zona de apartamentos en el Distrito 9. Hay videoconfirmación y vemos que hay mucho flujo de tropas y es muy probable que estén algunos retirándose o moviendo y cambiando de posiciones en estos momentos. Pero donde las cosas se están deteriorando aún más es en el norte, específicamente sobre la carretera 00506, lo cual es una vía que ya hemos hablado extensamente en nuestros últimos reportes y es porque es una posición muy importante para el ejército ucraniano porque es la última vía. Y tengamos en cuenta esto, que ha estado lloviendo mucho y los campos abiertos realmente no son maniobrables para los vehículos, ya sea pesados o carros de combate, lo que hace que las carreteras sean un punto muy estratégico para utilizarse y transferir ya sea equipamiento o tropas. Y ahora en estos momentos el ejército ruso ha logrado avanzar hasta dicha vía y que se están produciendo los combates en el sector que estoy marcando en estos momentos. Las cosas siguen estando desarrollándose y es decir, el ejército ucraniano está haciendo lo posible para estabilizar la situación, pero aún así ahorita hay reportes muy preliminares que unidades Wagner han logrado consolidar su posición y que van a expandir su zona de control en dirección a Cromove desde un flanco, como también comenzar a saltar en dirección a Chasiviar y esta línea forestal para mejorar sus posiciones. Recordemos que aquí se encuentra las colinas y la altura, lo cual es donde el ejército ucraniano ha estado atacando las unidades rusas que están avanzando en Bakhmut en sí. De hecho, si nos vamos al mapa topográfico, esto se ve más claro. La carretera en sí se comienza a entrar en la colina y esto generalmente se logra ver cuando ves video confirmación de esta vía. Cuando vas bajando, se puede ver que la ciudad se puede apreciar más, básicamente confirmando todo lo dicho. Así que definitivamente es una posición muy importante que el ejército ruso está comenzando a consolidar en estos momentos. Veremos en qué queda todo en las próximas horas. Definitivamente la situación sigue siendo bastante dinámica. Hasta el momento no hemos visto que la contraparte del comando ucraniano ha decidido hacer algún tipo de contraofensiva, lo cual nos da a entender que si no vemos ningún cambio y seguimos con esta intensidad, es muy probable que serán completamente expulsados de la ciudad dentro de poco. Vemos que hay reservas en Chasiviar y Slovians, pero no sabemos bien si el ejército ucraniano los está usando más para método defensivo. Es decir, para comenzar a ejercer su defensa, dado a que la ciudad básicamente ya lo ven como perdida. O si realmente van a hacer un intento por contraatacar. Y digo, al mismo tiempo hemos visto más reportes el día de hoy en las últimas horas que unidades adicionales fueron transferidas a Kramatorsk. Y de hecho en Telegram se platicó que hubo una congestión de personal y equipo que están siendo transferidas en esa dirección. Pero nuevamente todavía no es claro las intenciones. Las autoridades rusas han expresado abiertamente que van a intentar contraatacar, pero si vemos el clima realmente no ha sido favorable y no lo será hasta potencialmente la próxima semana, dándonos a entender que es muy posible que el plazo se esté alargando o posponiendo más que nada a las condiciones climatológicas. Pero fuera de eso, el día de mañana vamos a platicar más a fondo sobre la situación en este frente. Es muy probable que veamos más información. Así que ahora vamos a pasarnos al frente de Siversk, en donde como ustedes pueden ver el Ministerio de Defensa Ucraniana ha reportado bastantes ataques de artillería sobre la línea del frente, pero realmente no hemos visto avances. Es el mismo caso si revisamos el mapa prorruso. Ahora, si nos pasamos a Kremina y en el frente entre Luhansk y Kharkov, es básicamente la misma información que vimos el día de ayer. Así que yo me voy a esperar a que tengamos más detalles o novedades o cambios en la línea de contacto, porque realmente todo se ha reducido a naturaleza posicional. Lo único que sí hemos visto muchos reportes de enfrentamiento sigue siendo el Bosque Cebrianka. Pero nuevamente, hasta el momento las cosas se siguen desarrollando. Ahora, en cuanto a la contraofensiva ucraniana, todavía no está claro de dónde exactamente va a suceder. Creo yo, como lo mencioné hace unas semanas, estamos en esa etapa del conflicto en el que ambos bandos están intentando atacar en distintos sectores al mismo tiempo y de forma simultánea para confundir al enemigo. Al mismo tiempo, también la guerra informática de que, por ejemplo, la ofensiva va a ser en Herzog, o que van a ir en Crimea, o que va a ser en Luhansk. Todo esto son operaciones de desinformación para intentar confundir al comando ruso de dónde exactamente va a ser. La ofensiva. Y estamos en esa etapa. Ahorita, el ejército ucraniano de ratos hace ataques en Zaporizia, y luego intenta hacer un asalto en, por ejemplo, Luhansk, y acumula muchas tropas en Bakhmut. Todo esto para encubrir dónde realmente será la operación. Y digo, no es la primera vez que vemos esto. Cuando sucedió la ofensiva en Herzog, bueno, perdón, en Luhansk y Kharkov en su momento, recordemos que todo se pensaba que se iba a desarrollar y resolver en Herzog, pero después comenzaron a hacer sus maniobras en otro frente, porque todos estaban enfocados en la situación, lo que estaba pasando en este frente. Recordemos que hasta el comando ruso decidió mandar reservas hacia esa dirección para intentar contener la situación, lo cual causó que se debilitara la línea ofensiva y dejara muchos huecos, y eso fue una oportunidad para el comando ucraniano. Ahora, que esté destinado el éxito, la ofensiva ucraniana, no lo sabemos hasta el momento. De hecho, nadie lo sabe, no podemos predecir el futuro. Pero lo que sí se sabe es que el ejército ruso ya ha logrado estabilizar toda la línea del frente y tiene una presencia alrededor de toda Ucrania. Es decir, ya han aprendido sus errores. Y bueno, lo que yo quiero pensar, al mismo tiempo también han fortificado mucho estas posiciones. Entonces, no será definitivamente una situación bastante fácil. Yo sé que el comando ucraniano probablemente está al tanto de esto, como también todos ustedes. Al mismo tiempo, por la contraparte, el ejército ruso también está haciendo lo mismo, confundiendo al comando ucraniano de dónde exactamente van a seguir con sus operaciones de ofensivas. Así que definitivamente hay que monitorear cada detalle, porque estamos cerca de la próxima etapa de este conflicto, cuando las condiciones van a mejorar y básicamente será una carnicería lo que va a suceder en Ucrania. Se viene lo peor, porque ya se están preparando ambos bandos. Digo, el ejército ucraniano está recibiendo todo su suministro del occidente. Y también hay que tener en cuenta que están recibiendo también inteligencia de parte de países de Estados Unidos y de Europa, para también decirles dónde exactamente podrán ejercer una ofensiva. No lo están haciendo solo. Entonces, el comando ruso definitivamente tendrá que ser muy cuidadoso con sus próximas decisiones, porque podrán ser cruciales esencialmente. Pero bueno, camaradas, este es mi reporte informe sobre la situación en el frente. El día de hoy logré terminar el video un poco más temprano de lo habitual, porque me voy a ocupar la noche y logré salir temprano del trabajo. Así que es muy probable que suceda algo justo después de que grabe este video. Si ese es el caso, ya mañana le daremos seguimiento, pero simplemente les quería dejar saber por si estamos un poco a destiempo. Así que sin más que llegar, camaradas, espero que tengan un excelente día. Muchas gracias por su apoyo y no olviden dejar su like, compartir su opinión y suscribirte al canal para apoyar nuestro esfuerzo. Nuevamente gracias y adiós.